Bueno familia, sesión para el Facebook y para el Youtube de corazón de DJ Hidrois. Empezamos sesión familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 Nos informamos que la máquina está enviando nuestra planeta. La ataque es inminente. Veuillez y attachar tus ceinturas y tenéis prêts a los defensores. Projection de rafales de bombos nucleares. Lancement de confrante. Gloración de caras. Patete en la mano. Patete en la mano. Patete en la mano. ¡Suscríbete! 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 Martos Busaltres, familia, la puta bomba 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 Hola familia y con este tema, con esta última mezcla me gustaría despedirme de todos vosotros Espero que os haya gustado la sesión y nada, me despido con esta última mezcla, hasta siempre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta siempre! ¡Sauve! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!